Pues una novela, pero en medio de unos ánimos muy complicados entre Colombia y Venezuela y obviamente pues con esa encendida que hay desde el gobierno de Donald Trump. Robert Valencia, es analista internacional, está en Nueva York, es el editor adjunto de noticias internacionales de la prestigiosa revista Newsweek. Robert, buenos días. Buenos días, Vanessa. Un saludo a todos. Gracias. Bueno, ¿cómo ve todo lo que está ocurriendo? La militarización de Venezuela que sale Maduro para la Asamblea General de la ONU, encontrarse con Trump, el discurso de... Es que creo, le pregunto de forma general, porque hay que entender todo como un paquete, ¿no? Bueno, sí, es decir, es el sentir de muchos en la región realmente, o sea, es decir, el discurso que dio Iván Duque, pues habla de forma conceptualizada que hay una dictadura en Venezuela. Ahora, un punto que a mí me parece muy importante recalcar es el siguiente, y es la constante disonancia entre lo que dice Duque y lo que dicen sus allegados. Porque mientras Iván Duque hablaba de una ayuda humanitaria a los venezolanos, el expresidente Álvaro Uribe hablaba por Twitter de que los militares no deberían apuntar hacia Colombia, sino que deberían apuntar hacia el Palacio de Miraflores, un comentario que hizo en Twitter que, en mi opinión, y que no compromete en absoluto a la revista, es un comentario, en mi opinión, irresponsable. Me parece que es un llamado a, digamos, es decir, es una incitación a una situación que puede desencadenar en una crisis humanitaria aún peor de lo que está viviendo Venezuela. Es por eso que mientras se contempla una intervención de esa categoría, también hay que tener en cuenta que es una situación bastante delicada. No hay una solución fácil al problema de Venezuela, y eso creo que lo tenemos todos en cuenta. Pero decir que hay que apuntar armas hacia el Palacio de Miraflores, a mí me parece sinceramente un exabrupto y que se distancia totalmente del discurso que dio el presidente Duque hoy en las Naciones Unidas. Sí, es que uno ahí entonces se confunde un montón, porque Duque acaba de hablar de unión, de no polarización, de pacto por Colombia, de alianzas, de no sé qué, como en un mensaje muy conciliador. Y de pronto, lo que dice literalmente Álvaro Uribe, los soldados no deberían apuntar sus fusiles hacia la frontera, sino hacia el Palacio de Miraflores, que va también como en la misma dirección de lo que dijo Trump ayer, haciéndole un poco un guiño a los militares venezolanos, cuando afirmó en la rueda de prensa, luego de reunirse con el presidente Duque, que los militares venezolanos podrían tumbar muy fácil a Nicolás Maduro. ¿Uno ahí a quién le cree? Es decir, al ánimo conciliador y un poco apuntándole a la diplomacia internacional con corte penal internacional, etcétera, Duque, o a la intención belicista que parece muy evidente por parte de Trump y de Álvaro Uribe. Pues como vuelvo y menciono, no hay una solución fácil realmente. Maduro no va a dejar el poder de forma simple. Eso sí, yo creo que a todos nos tienen, nosotros lo tenemos en cuenta y esto lo han dicho analistas anteriormente, donde no existe un incentivo para que el oficialismo deje el poder. Es decir, tienen concentrado el poder, desde la Asamblea Nacional hasta las cortes institucionales, y en fin, el poder está concentrado en las manos de Maduro. Pero lo que aquí se tiene en consideración es que, si llegado al caso, hay una intervención militar en donde no solamente se está atacando a un gobierno, sino que probablemente desencadene, como vuelvo y menciono, una crisis que incluso puede llegar a exacerbar el éxodo de venezolanos a Colombia y a otros países. Es decir, estamos entre la espada y la pared. Creo que todos reconocemos que se necesita un cambio en Venezuela y no solamente un cambio de gobierno, sino también un cambio en las políticas económicas, que a mi cuenta es lo que ha llevado a Venezuela al colapso, porque ya ni siquiera está al borde del colapso, ha colapsado. Y sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo el presidente Duque, es una de las peores crisis humanitarias en el mundo, equiparable con lo que está ocurriendo en Siria, y no hay una salida fácil, por supuesto. Es por ello que el vicepresidente Mike Pence prometió enviar más ayuda a los refugiados o por lo menos a los asilados venezolanos en Colombia y en otros países, mientras se busca una solución, yo diría idealmente pacífica, pero sí, es decir, no es fácil, pero yo creo que, es decir, caldear los ánimos y decir que las armas tienen que apuntar hacia el Palacio de Miradores, pues eso le da más munición a Maduro de crear un discurso más beligerante, y como ustedes lo acaban de mencionar, estoy más que seguro que el presidente Maduro va a mencionar eso en un posible discurso el día de hoy. Es decir, no hay una solución fácil, y esto yo creo que todos estamos de acuerdo en ello, pero pues ese tipo de retórica... Y pone además en un problema a Duque, pone a Duque como en una situación muy incómoda. Por supuesto, pero volvemos al mismo punto, Vanessa, yo creo que aquí el presidente Duque dice una cosa, el presidente Duque dice A, y sus allegados dicen Z, porque no solamente es Uribe el que está diciendo que hay que apuntar las armas hacia el Palacio de Miradores, el mismo embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos dijo, o por lo menos le sembró la idea al presidente Trump de que hay que intervenir militarmente en Venezuela, y por ende el presidente Trump volvió a mencionar eso tanto ayer como hoy. Y hoy el presidente Trump está dirigiendo el Consejo de Seguridad de la Nación. Sí, sí, sí. Esta mañana ahora el presidente Trump tiene una particularidad, recordemos que hace un año, pues su archienemigo era líder norcoreano Kim Jong-un, y este año lleva dos días echándole flores, como decimos en Colombia, Kim Jong-un y lo maravilloso, y cómo ha prosperado esa relación, inclusive habla también bien en su momento de Rusia, que también ha sido un amigo, hasta de Irán, dijo que Hassan Rouhani era un hombre fantástico. Entonces, ¿qué podemos esperar de quien hoy es supuestamente el enemigo, por así llamarlo, Nicolás Maduro, puede mañana amanecer mejor amigo de Trump? ¿Y cómo queda Colombia ahí? Pues, ¿cómo queda Colombia ahí? Bueno, pues yo creo que vendría si llegase un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Yo no sé qué tanto puede llegar a ocurrir eso, porque también hay que tener en cuenta las sanciones que impuso Estados Unidos el día de ayer en contra de Cilia Flores, la primera dama, y la vicepresidenta Delsi Rodríguez, en adición a otros funcionarios venezolanos. O sea que... Pero tienen mucho dinero, hay mucho petróleo y mucho dinero de por medio, porque Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. Entonces, ¿pueden sentarse a hablar esta tarde Nicolás Maduro y Donald Trump y llegar a algún acuerdo? Todo, es decir, todo está adentro de esa posibilidad, por supuesto. El mismo Trump dijo que le encantaría hablar con Maduro si se diera la posibilidad y creo que el mismo Maduro incluso también habló de una posibilidad de un diálogo. No, pues está por aterrizar en Nueva York. Correcto. Entonces yo creo que sí, o sea, mientras haya una solución al problema de Venezuela, cualquier diálogo es bienvenido. Es decir, de la misma forma que Trump lo ha hecho con Corea del Norte y él incluso había mencionado que con Irán también quería hablar. Lo que pasa es que el Ayatola se rehúsa a hablar con Donald Trump porque él dice que la única forma para poder hablar sobre el asunto del pacto nuclear es que Estados Unidos vuelva a ese plan que creó y que fomentó Barack Obama en el año 2015. Y en el caso de Venezuela, pues obviamente, si existe una forma en la cual la solución de los venezolanos está al alcance, pues hombre, un diálogo podría ser, resulta mejor y que es lo que se ha venido buscando desde hace tantos años. Y una intervención militar, pues bueno, yo primero no sé si Estados Unidos o los estadounidenses tengan el estómago para digerir semejante noticia teniendo en cuenta que está tratando de salir de una guerra en Afganistán y donde se está tratando de evitar que lleguen soldados a costas sirias. Es decir, eso por un lado. Y por el otro, pues bueno, volviendo al tema de que puede desencadenar una verdadera crisis no solamente en Sudamérica, sino en el resto de la región. Ahora, ¿qué tan serio realmente es esa amenaza de Trump? ¿Qué tan seria es? Porque desde el día uno en la Casa Blanca, acá, digamos, al comienzo con Juan Manuel Santos y ahora con Iván Duque, Mike Pence, recuerde cuando vino a Cartagena, habló, o sea, lo de la intervención militar siempre ha estado ahí como en el gobierno de Donald Trump, pero ¿qué tan real o qué tan cierta puede ser? ¿O es más bien como una cosa así de mostrar los dientes de como perro bravo y para negociar o es una intención real? ¿O es impredecible con todo lo de Trump? Yo creo que, bueno, obviamente Donald Trump es una persona que en su forma de ser, él trata de mostrar los dientes para llegar a un acuerdo. Yo creo que la finalidad que tiene él es de sentarse a la mesa. Obviamente, los de la misma forma que lo hizo con Kim Jong-un. Recordemos que hace unos meses ellos se intercambiaban mensajes y decían yo tengo el botón más grande que el suyo y puedo mandar un ataque nuclear en cualquier momento y bueno, y al final de cuentas los dos se reunieron en Singapur hace unos meses. Yo creo que él está tratando de buscar ese mismo método con Maduro de ejercer presión, ya lo ha hecho con sanciones económicas, no le permite a PDVSA hacer cualquier tipo de transacción internacional por cuestiones de estas sanciones a las cuales me refiero y yo creo que al final de cuentas es lo que él quiere. Yo no considero y esto basado en un reporte del New York Times hace unos días en donde decía que la administración había hablado con militares venezolanos, o sea que tanto la posibilidad de que envíe tropas, de que las tropas estadounidenses pongan sus pies en suelo venezolano, yo realmente lo pongo en duda, pues si ha hablado con militares venezolanos pues esa ha sido la forma más factible de evitar cualquier tipo de bajas por lo menos del lado de las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Y necesitaría Colombia así o así? ¿Por qué? ¿Dónde va a parquear las tropas? Correcto, y bueno, obviamente teniendo a Iván Duque que ha sido más conciliador en cuanto o ha sido más receptivo con el presidente Trump, es decir, lo vimos por ejemplo en el momento en que tanto el presidente Duque como el presidente Trump se reunieron y se intercambiaron pues flores como se diría, pues obviamente que Iván Duque no creo que escatimaría y decir no, no vamos a recibir tropas estadounidenses, soy más que seguro que en el gobierno actual aceptaría una cooperación militar con el presidente Trump. Pues, muy complicada de todas formas. Yo espero que no sea así realmente, vuelvo y menciono, yo creo que una intervención militar sería fatal tanto para Venezuela como para Colombia. Y para el resto de América Latina, sobre todo teniendo en cuenta que si lo que quieren es frenar la crisis humanitaria pues con una guerra si en tres años han salido dos millones y medio venezolanos con una guerra en un día sale medio millón. Hay una hay una fuente en Venezuela que nos envía nuestra corresponsal allá que dice que se reúne Maduro con Trump a las cuatro de la tarde y que lleva a Maduro una propuesta de elecciones generales adelantadas la cual estaría ya avalada por varios partidos opositores es decir se está especulando hasta ahora que le lleve ya una propuesta a Trump para bajarle un poco el ánimo a Trump. Hay que irse es la única la única salida que le queda negociar una salida viable que también es la otra opción ¿no? Esa sería una opción y obviamente pues también es que hay muchos hay muchas piezas dentro de este gran rompecabezos ¿no? porque también existe la crítica que se le hace a la oposición de que ellos no se ponen de acuerdo que incluso hay divisiones dentro de la misma entonces yo creo que también son problemas o estos pequeños problemas dentro del gran problema que vemos en Venezuela pues esa sería una solución de que la misma coalición o la misma oposición se ponga de acuerdo y le haga frente al oficialismo porque yo creo que eso también en parte ha hecho que el oficialismo sea fuerte porque la oposición es decir se encuentra dividida no hay una cabeza visible y no solamente eso sino que también hay integrantes de la oposición que están en el exilio o están presos entonces si hay alguien que le pueda hacer frente a Maduro llegado al caso unas elecciones y que no solamente sean elecciones a corto plazo sino que sean elecciones donde de verdad le permita a un miembro de la oposición hacer campaña promover ideas que haya un debate porque lo que vimos por ejemplo este año fue que el presidente Maduro hizo un llamado a elecciones en un reducto de tiempo no no estas elecciones que hace Nicolás Maduro pues son como las elecciones durante 50 años en Cuba ¿no? es decir fue muy reducido el tiempo ni siquiera le permitió al candidato opositor a Henry Falcón hacer campaña para que los venezolanos tuvieran en cuenta sus propuestas y yo creo que ahí es donde también ha sido un grave problema entonces mientras haya una solución una salida pacífica y donde se implanten medidas económicas que le pueda ayudar al ciudadano de pie a conseguir los insumos que necesita pues yo creo que esto estaría bien lo más importante es evitar una crisis humanitaria que ya existe pero que incluso se podría ahondar con una intervención militar Robert gracias a ustedes muchas gracias por la invitación es Robert Valencia desde Nueva York es la noticia sin duda pues del momento todo esto que está ocurriendo la crisis entre Colombia y Venezuela la crisis interna de Venezuela lo que hablan en Nueva York porque es se usa y descubrir el ejemplo la crisis Gracias.